Yeah Ya que andamos, traficando hielo en lo que está en este mercado Si no le gusta arriesgarse no me ande buscando Los billetes llueven pero también me ha costado No me ando con cuantos pues yo siempre andole aquí chambeando Listo pa' atorarle a lo que yo tengo en la mente Quince racas en la mesa nomás con encargo Si supieran cuanto más pues de eso yo me encargo Las cuentitas del business no se están dando y está claro Me verán por Tijuana hasta el norte de los vinos Cinco cero tres negocios dándole a los mingos Cada tiro que le atino siempre es algo lingo Se me hizo costumbre tener lana y me distingo Representando este movimiento tiene callo está formando Sereno tranquilo todo sea pa' ir duplicando Boteta del 42 un trago amarro buenos tiempos ya nos viene lo pasado ya es pasado Puro pa' elita cuando la envidia visita Falsias amistades aquí no se solicitan Buena vista de negocio tengo y otro lujo Las mujeres son placeres son deberes y otro vicio Los que han ayudado nunca yo los he olvidado Para el carnalito un saludo de un viejo ahí andamos Puro pa' el otro es donde le andamos radicando Se despide el compacho y pa' seguir negociando Gracias por ver el video Gracias por ver el video.